Para entender el exceso de confianza, hagamos un ejemplo. ¿Recuerdas cuando aprendiste a conducir? Tomabas el volante con ambas manos, estabas súper concentrado, atento a escuchar los movimientos del motor, a hacer los cambios, mirar hacia el frente y aplicar todos los controles que te enseñó el instructor. Incluso cuando alguien te hablaba, tú le decías, no me hables, estoy conduciendo, no me distraigas. En cambio ahora, tres o cinco años después, tomas el volante con una sola mano, haces los cambios de forma automática, ya no revisas ni aplicas todos los controles que te enseñó el instructor. Usas la otra mano para poner música, revisar el celular, incluso a veces para comer. Algunas mujeres hasta se maquillan mientras están conduciendo. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque tiramos mayor confianza. Entonces, ¿la confianza es mala? En absoluto. Pues imagínate conducir toda la vida nervioso o conducir toda la vida estando sin hablar con el copiloto. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está cuando tenemos exceso de confianza. Por ejemplo, el agua, que es algo bueno, si tomas demasiada, se convierte en algo malo para tu cuerpo. Entonces, todo en exceso es malo. Pasa lo mismo con la confianza. ¿Qué podemos hacer entonces para que cuando un trabajador que lleva cinco o diez años haciendo el mismo trabajo no caiga en el problema de tener exceso de confianza, omita algunos pasos y cometa algún acto inseguro que termine en un accidente? Bueno, podemos hacer lo mismo que cuando tenemos ese exceso de confianza al conducir. La clave está en la mentalidad de principiante. Cada cierto tiempo se debe volver a hacer reentrenamientos y hacer reflexiones sobre lo que podría ocurrir. Identificar esos comportamientos sobre las consecuencias que nos trae el exceso de confianza. Y volver entonces a aplicar los controles que nos enseñaron al inicio. Por ejemplo, imagínate que el conductor lee una noticia sobre los últimos accidentes que han ocurrido en la ciudad por conducir. Entonces, él piensa, no me quiero convertir en una estadística. Podemos aplicar esto con el trabajador, mostrarle estadísticas y decirle, mira, es cierto, a ti no te ha pasado nada por no usar los guantes o por hacerlo de esta manera. Sin embargo, en la empresa llevamos ya 10 a 20 accidentes por este tipo de comportamientos. Esa sería una reflexión. También podemos hacer reflexiones con algunas frases célebres. Por ejemplo, al mejor cazador se le va la liebre y explicarle al trabajador que por más bueno que sea, en algún momento se le puede escapar algo y podría tener un accidente. Podemos también usar un relato. Por ejemplo, el de la liebre y la tortuga. La liebre en verdad era más rápida y tenía mejores habilidades que la tortuga. Sin embargo, por el exceso de confianza terminó perdiendo la carrera. Así, con estas dinámicas podemos hacer reflexionar al trabajador sobre la importancia de tener un equilibrio en la confianza al realizar un trabajo. Tampoco hay que hacerlo de forma temerosa, como cuando conducimos el auto al inicio, pero tampoco con una sola mano, de forma descuidada como lo hacemos cuando tenemos exceso de confianza. La solución está en el equilibrio, en la relación de yo confío en mis habilidades, estoy seguro de lo que hago, pero no me excedo y tampoco estoy nervioso. Pues ya tengo habilidades y confío en mi trabajo. Confío en lo que estoy haciendo sin caer en los excesos y descuidar los controles. ¡Gracias!